Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video. Un video que para mí tiene un sentimiento muy especial, porque voy a hablar de un jugador que trasciende los juegos, trasciende cualquier camiseta y cualquier nacionalidad. Estoy hablando del señor Zlatan Ibrahimovic. Esta carta que he comprado recientemente y le he armado este equipo que están viendo a continuación para poder empezar a disfrutar de esta carta. Más teniendo en cuenta que Zlatan no está pasando por su mejor momento porque se ha lesionado, pero prometió volver más fuerte que nunca. Para quienes no lo conocen, que básicamente nadie, les quiero contar que Zlatan a lo largo de la historia de los videojuegos básicamente es de las mejores cartas, de los mejores jugadores que nos han dado los juegos de fútbol. Por eso, queriendo aprovechar un poquito estos últimos años de carrera de Zlatan, voy a salir a cancha y voy a romper arcos de la mano de su derecha. ¡Súper poderosa! ¡Primer rival chilenito! Deportes Tículos. Posiblemente de los mejores nombres de equipo que me he cruzado en la historia de FIFA. Bien, 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 bien. ¿Cómo no va a entrar Elsa? ¡Ay, ay, ay! Bien, tengamos la pelota. ¿Dónde está? ¡Claro, sí! El primero te tocó el palo, el segundo te tiro abajo el arco, hermano. Y Braha, esa derecha, recuperala pronto porque... Yo te digo la verdad, por momentos pensé que la pelota había desaparecido y Woodland, no estamos hablando de no sé quién, Woodland ni la vio. Fase 3. Amaguemos, ahí estamos, adentro. Bien, ahí. ¡Ay, bien! Bien, Narigón. ¡Bien, Narigón! ¡Ay! ¡Ah, no la va a agarrar nadie, eh, lo mío! ¡Ah, quedé bien parado! Decí que te estoy corriendo con motoneta, cante. ¡Motoneta, cante! Primer tiempo, 3 a 1 en llegada, 53 de posesión, 47. Quiero el segundo gol de Nariz, ya. Sería muy injusto esto, ¿eh? Era muy injusto si sucedía. Subite a la moto de Walker. ¡Ay, si la he cabeceado con... ¡Ay, me quedo cortita! ¿Cómo me pudo haber pasado ahí, boludo? No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! Un mix. Salta Junior. No, no, me lo rompieron a Zlatan. Zlatan no sale, eh. ¡Viene Zlatan! ¡Ay, la tiré mal! ¡Ay, qué linda jugada habíamos hecho, hermano! ¡El narigón! ¡Acá, pimba, pamba, de nuevo! ¡No, narigón! ¡Te cargué mal! ¡Yo te cargué! ¡Mi culpa, mi culpa! ¡Claro, nariz! ¡Claro, nariz! ¡Claro, nariz! ¡Que me vuelvo loco con la... Por el único. Por el único jugador que sacaría a Gigliotti sería. Te lo juro. Parece lento, pero no lo alcanzan. Es increíble. Y tiene una bazoca en su mulo derecho. ¡Te amo, nariz! ¡Penal, penal, penal a nariz! ¡Penal a nariz! Vamos con la tortita de tricota, eh. Vamos ahí y la hacemos ahí. ¡Claro, nariz! ¡Al corner! ¡Quiero el corner! ¡Hazé lo que quieras! ¡Rompe el banderín! ¡Métetelo en la cola! ¡Hazé lo que quieras! ¡Me vuelvo loco! ¡Hazé lo que quieras! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sos Dios! ¡Sos Dios! ¡Sos Dios! ¡Sos Dios! ¡Belbé! ¡Minuto 83! ¡El rey Zlatan se lleva el balón, hermano! ¡No, es increíble! ¡Es increíble! Canté, ¿por qué no vas a festejar con William el gol? ¿Por qué jugás en el mismo equipo o no lo marcás? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Dale en el balón, ahí brava, hermano! ¡Dale el balón, capo! ¡Me vuelvo loco! ¡Volvé pronto! ¡Volvé pronto, nariz! ¡Volvé pronto! ¡Sos una leyenda dentro de los juegos de fútbol! ¡Y te vamos a extrañar el día que te retires! ¡Gracias por tantos goles en los juegos de fútbol! ¡Hemos terminado esta nueva review! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡No olviden dejarme un like! ¡Suscribirse al canal si es la primera vez que llegan! ¡Y seguirme en Instagram! Porque de este video hice un adelanto en Instagram y Stories ¡Like, suscribirse y nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau!